¿Qué pasó mis viajeros? Estamos aquí con un pequeño reel y nos encontramos algo muy especial donde obviamente la familia pueda pasárselo un día agradable, divertido y sobre todo muy entretenido. Ahorita estamos en la parte de Soriana, cigarrera, en donde está una pequeña expo o una galería, se podría decir también, donde puedes encontrar varios artículos artesanales de diferentes partes del mundo. Entre los que destaca un poco lo que es la Gena Getza, que se presenta el día de hoy a partir de las 6 de la tarde en nuestro sexto encuentro artesanal que empezó el 17 de mayo y culmina el 9 de junio, del presente año 2024. Así que muchachos, vamos a ver cómo está. Yo digo que van a vender licores, yo digo que... ¿Quién sabe? Vienen de Oaxaca. Una probadita, yo digo que sí, vamos a estar bien... Pero sí, vamos a pegarle, vamos a darle muchachos. Dijera, dijera Luis de Comedica, vamos a darle. Vamos a darle. Y aquí, niños y amigos, nuestra hermosa travesía para ver qué tantos artículos de diferentes partes del mundo y sobre todo de México nos vieron ofrecer esta grandísima exposición del sexto aniversario, muchachos. Así que vamos a ver porque los artículos y también las cosas que nos venden es totalmente increíble. Tanto la comida, manualidades, sobre todo la joyería también y decoraciones, inciensos y también pruebas de bebidas como el mezcal. En cremas también, impresionante la verdad. Yo quedé satisfecho por todo lo que realmente está pasando. Y es aquí, amigos, donde nos vamos a ir a un puesto donde venden estos tipos de mezcales. Que literal, vamos a dar una pequeña probada a nuestro riquísimo paladar. Dime, hermano, aquí los dejo con el video. Hola, bienvenida. Este es tradicionales, coloquete de café, tengo de piñón, tengo de cote, tengo de nuez, tengo... Este de cannabis se recomienda para personas que tengan algún problema crónico, problemas de estrés, ansiedad, falta de sueño, falta de apetito. Este, por ejemplo, viene a una gradación de 45 grados de alcohol, trae 20% de THC y doces de CBD que es más para relajar, no es un psicotrópico. ¿Sabores dulces, más o menos? Pues los sabores un poquito dulces. Dulces. Dulces, por ejemplo, se dice dulces porque no traen azúcar. Lo que es el de piñón, lo que es el de pistache, nuez, cacahuate y coco. Son los sabores dulcesitos. Lo que es el de beso, rompope, fresa y el de... ¿Ves? Estos traen mien de agave como endulzante. La mien de agave no es dulce, sino que le hace más agradable el sabor hacia el paladar. Se sabe hacer para... Para mí sería mentira decirte que todo viene endulzado comiendo agave cuando lo necesitas. Eso sí. Más que nada, ¿por qué se recomienda la mien de agave tanto como para personas diabéticas como para uno mismo? Porque no te sube tu glucosa ni tu azúcar. Para una persona diabética se lo regularizan, de hecho. Mira, por ejemplo, te va a agregar unos dulcecitos y ahorita pruebas uno de los normales. El frappé le puedes poner una gelatina con fruta o así con puro hielito. Esa es no es de castilla. A ver si está bueno. Yo no digo que es rompope porque no hay huevos. Aquí no vas a encontrar rompope por la cuestión del huevo y el calor se echa perdiendo un rato. Este, por ejemplo, en la base es de canela con vainilla. Aquí en lugar del huevo se le pone la almendra. Esto porque es un sabor que viene endulzado con miel. Porque la vainilla, la vainilla amarga no es dulce. Y muy delicioso, la verdad. Muchas gracias. Me gustó más el de nuez. El de nuez a mí me gustó mucho más el de nuez. A mí me gustó el de café. Porque se siente, se siente el nuez y más aparte como que el licor le da un poco más de intensidad. Un plus, por ejemplo, en lo que es café, piña, vainilla o a veces en almendras, lo que hace el mezcal es que le hace un poquito más oficina, un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Y puede a veces depender mucho del paladar de la persona, la verdad. Sí, el que más me gustó de los tres es el de nuez. Literal, el de nuez para mí fue uno de los mejores. O sea, depende del gusto. Depende del gusto de la persona, pero sí, la verdad, sí, sí, está muy delicioso. ¿Cuánto tiene el precio del de nuez? Eh, cualquiera de las cremas lo tengo en dos cincuenta. La botella pequeña de cuatrocientos mililitros lo tengo en ciento cincuenta, que la agradezco. ¿Siento cincuenta? La botella pequeña ganas tengo lo que es piñón y de coco. De coco. ¿Vos? En nuestra siguiente parada nos vamos a un puesto de rompopes gourmet que se llama Fuego Lento, en donde todos sus productos están cien por ciento naturales y artesanales. Vamos a averiguarlo. Este es el que más se vende. Fuego Lento, rompo de licor, artesanal. ¿Este cuánto tiene el precio? ¿El sabor qué sirve es con doscientos? Doscientos. Dos botellas por dos cincuenta. Dos botellas por dos cincuenta. Gracias. Muchas gracias. Duelo muy bueno. Bueno, más o más. Muy cremosito. Muy cremosito. Y se siente el licor, el licor ahí presente, la verdad, se siente muy bonito. De mango con maracuyá. Sabe más, parece como un raspado de nanchas. Sí, bien. Sí, bien. Este por la maracuyá que tiene sus diversos sabores. Este cítrico, que dulce, que manguito, que bollaba, le da mucha consistencia. En este último puesto, mi novia Mitzi va a probar los últimos mezcales de alacrán. ¡Catien, hermano! De San Carlos. Vamos a ver qué tal nos prepara esto, porque quiero ver la reacción. A ver qué tal les pasa, porque los alacrones, uff, demasiado grandes. ¿Es jugo de arambrano? ¿Es jugo de arambrano? ¿Es porjo? ¿No quieres jugo con escala? No, está bien. ¿Juguito con escala? ¿Juguito con escala? Natural. ¿Sí está bueno, chaval? Está chido. ¡A la victoria! Agüita de jamaica. Agüita de jamaica. Está de bollino. Me gusta mucho que boca las alacrán. ¿Me pueden enseñar el envase para grabarlo? Y el otro que probamos al principio, ¿cuál era? Sincar un mezcal. Aquí, amigos, en este pequeño flashback, les voy a decir que en estos pequeños envases el alacrán se introduce vivo. ¡Vivo! Así como lo escuchan, ¡vivo! Y ya pues, eso hace que el mezcal tenga un sabor mucho más auténtico, más delicioso, se podría decir. Hay de diferentes tamaños. También se le echan serpientes de cascabel. Increíble, muchachos. Es oro comestible, ¿verdad? ¡Órale! Se ve increíble. Es la primera vez que veo oro comestible. Lo he visto en videos, pero en persona sí se ve muy diferente. Esa es la que pasa mucho en los postres. En los pastelillos. En los pastelillos. Así que, como bien dicen, los restaurantes más... ¿Más de caché? Claro que sí. Se ve bien bonito, ¿eh? Parece que tiene brillantina por dentro, pero oro comestible. Increíble, ¿eh? Imagínate poner, hice en una vitrina. O sea, es como de que ¡guau! Increíble. Y para ya cerrar con broche de oro, nos vamos a Marshall 420. Es un lugar donde venden cosméticos, ropa, cualquier tipo de accesorios para ti. Ya que aquí podemos encontrar ropa árabe o también egipcia, se puede decir. Muy interesante, la verdad. Vamos a cerrar esto con broche de oro, ya que obviamente hay muchos puestos. Pero este me llamó un poco más la atención. Ya que obviamente los vienen cosas de diferentes partes del mundo. Este, sí, hacemos los puestos ahí a la INE. Igual los invitamos a seguir la página si ustedes quieren ir a la INE. Claro que sí. Les regalo un perfume también para que los conozcan. Es perfume agradable, ocho a veces de aceite y esencia. No contienen alcohol, se activan con el calor del cuerpo. Y lo tienen aplicado 24. 24, a ver. ¿Sí huele rico? No, 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 ni fresco. Este huele fresco. ¡Ay, nomás! Este huele dulce. Sí. Esto huele bien delicioso. A ver, un poquito nada más para que la señora... Recomendado. Perdón, en el viajeros. Y huele bien rico. ¿Cómo se llama el aroma este? Sí, no manches. No sé cuál le gustó. Este es caballo blanco y este es el champion. Caballo blanco y... Yo. Aquí obviamente, mis queridísimos viajeros, podemos encontrar un poquito de las esencias para su casa, para su ambiente laboral. Tanto de trabajo como de casa. Este es el perfume que acabo de... que me acaban de experimentar para olerlo, la verdad. Es uno de mis favoritos. De los dos que me pusieron, este literal, nadie lo de gana. El cham. Es un perfume de base de aceite. Y esencia, no contienen alcohol. Y tienen duración de 24 horas en la piel. Se activan cuando sienten calor en el... ¿Precio de este cuánto es? Es uno en 200 o dos por 300 pesos. Y pues como pueden ver por aquí, sí los traemos de los Emiratos Ará. Los elefantitos. La madera es sándalo. Tienen por dentro tallado un elefantito, todos los elefantitos, como si estuvieran embarazados. Ah, adentro tienen elefantitos también, ¿verdad? Sí. Esta artesanía pues la hacen, la traemos nosotros del pueblo de Patipur Sikri en India. Y pues ahí vemos cómo hacen el tallado a mano y toda la artesanía en la India. Este ve el elefantito de India. Tiene su ojito y todo. Y de hecho pues en la India está considerado el elefante como un animal de sorte. Mira, por ejemplo, esos vestidos son del norte de la India. ¿Norte de la India? Están hechos de 80% seda, 20% poliéster. La aplicación pertenece al norte, a la ciudad de Yaipur. O sea, ahí viene el norte de la India. Siempre que ven una prenda, como bolsita, zapatos, colirío, vestidos, con esta aplicación, pues pertenece a eso sí. Sí, se ve bien bonito. Entonces es un conjunto completo. Bueno, este lo utilizan los hombres en la India cuando se casan. Los hombres, ah, es para, es parte de la vestimenta del novio. De hecho, se ponen este tipo de bufanda que cuelga en la mano donde van a agarrar a su esposa. Y los detalles, la textura es muy, muy cómoda, se ve muy cómoda. Está muy cómoda. ¿Cómo texas? El bordado también le da el toque. Le da el toque así como doradito, doradito así. De hecho, aquí está la imagen de cómo luce un novio en la India. Así de este color se casan y las mujeres también de nuevo. Tienen más estilos allá que aquí, de verdad. Allá nos dejan casarse de rojo. Sí. Sí. Y así como la ven, mis viajeros, el perfume de Champions es totalmente increíble. Huele increíble, la verdad. Y también los artículos de la India es totalmente impresionante, tanto como la vestimenta y todo. Y a ustedes les encantaría visitar este lugar porque a mí, yo lo visitaría más de dos veces. Y aquí finalizamos, mis queridísimos viajeros. Pues, qué más me queda decirles y agradecerles por todo el apoyo que siempre nos han brindado. Y, pues, que si no tienen planes, invitarlos a que vengan a darse una vuelta. No pierden nada, se divierten, prueban, degustan y, pues, vale la pena. La pasan chido, la pasan chido. Yo me la pasé totalmente increíble porque nos dieron a probar sus especialidades. Las artesanías, el mezcal, todo relacionado con lo mexicano y también de otras partes del mundo. Así que, pueden encontrar nieves, diferentes tipos de moles y especias para preparar la diferente gastronomía mexicana. Pueden probar también mieles y hay demás cosas que como se podrán dar cuenta, son muy interesantes en el próximo video. Compártelo con sus amigos, por favor, y suscríbanse. No les cuesta absolutamente nada y es un apoyo para nosotros. Es un gran apoyo para nosotros. No les cuesta absolutamente nada y es un gran apoyo para nosotros.